Música Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Motor Sport Manager Vamos a empezar nuestra tercera temporada siendo en la anterior, milagrosamente Conseguimos rascar unos puntos inexplicables justamente en este circuito pero en otra variante Y es que conseguimos obtener muchos puntos y nos quedamos muy cerquita a un punto para ser exactos de ese sexto puesto que tanto nos prometimos Pero durante todo ese tiempo, durante toda la temporada hemos sido un total desastre y la verdad es que la directiva no está demasiado contento con nosotros Problemas aparte, vamos a ver como en esta tercera temporada nosotros seguimos siendo, tenemos el peor coche de todos Seguimos teniendo el mismo problema Y Mi pregunta es, ¿por qué tengo tan poco de dinero? Si no tenía yo más Yo tenía más dinero, yo tenía más dinero ¿Qué es lo que ha pasado? ¿En qué lo he invertido? Si no lo he invertido todavía en nada No, es que todavía no me lo han dado, es que no hemos saltado un paso, ¿vale? Creo que no hemos saltado todavía un paso, ¿vale? Pero bueno, ya tenemos aquí la... Vale, es que yo creo que es ahora, en forma de la pretemporada, objetivos, vale Noveno, vale, noveno Vamos a ser... Noveno, vamos a luchar por ser unos novenos Es que el otro día no lo guardé y se me quedó esto pendiente aquí en el tintero, vale, muy bien Vale, entonces, tenemos las dudas de... Tenemos que... Queremos poner la sede, ¿no? Queremos construir un nuevo edificio Que muy posiblemente sea o el centro de telemetría El centro de personal, ahí está Y luego están las instalaciones de ID de frenos, ¿vale? Yo diría, yo diría, yo diría de... Yo diría de irnos al centro de telemetría Porque, aparte, es que te está mejorando las... El grado de mejora de la fluidez del piloto Y la consistencia del piloto Mientras que solamente en los frenos Mejora El frenario de los pilotos Pero ya está Y aquí sí es verdad que te mejora También bastantes cosas Tres aspectos del piloto Pero No sé Realmente no... Yo creo que nos vamos a centrar en esto Entonces, de estos 16 millones De estos 16 millones Aquí se va a ir un pico Fíjate, ¿dónde estaba el problema aquí? Porque yo me he dado cuenta de que antes No tenía yo tantísimo dinero Yo creo Bueno, es que si lo construimos No podríamos construir... Vale, sí No podríamos construir Ninguna pieza Porque, claro, ya estábamos aquí Haciendo los cálculos Pues, mira, estamos en los originales Que, por cierto, que por ser el original ¿Cuánto me están dando? 148... No, 158, vale 158, ya sabemos que el primero Pues, no... Mejoramos la fiabilidad La eficacia del combustible Tiempo de fabricación Bueno, pues sería esto La eficacia del combustible Y luego ya en la siguiente Tiempo de fabricación Menos dos días También puede ser Bueno, este no está nada mal Porque mejora... Bueno, en verdad En verdad El primero Por ser el primero Que no mejora nada Podríamos meter este Que hace que Tarde bastante menos Y eso ya nos... Luego, para el siguiente Nos desbloquea el siguiente Que ya sí pondríamos Eficacia del combustible Y pondríamos Velocidad máxima Durante la clasificación Vaya mierda, ¿no? No, este Tiempo de fabricación Más dos Más dos días Tardaría un pelín más Velocidad de máxima Velocidad máxima Más 15 Velocidad máxima Más 20, ¿vale? Entonces sería Eficacia Y tracatra Este sería el segundo, ¿vale? Y por supuesto Estaríamos añadiendo Otros 100.000, ¿no? Pues bueno Puede ser, puede ser Puede ser que salgan las cuentas Al final Pero bueno Vamos a dejarlo así Esto lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a fabricarlo ya El motor Nos vamos a especializar En el motor Y lo segundo La sede también va a mejorar Sí o sí Nos lo vamos a jugar, ¿eh? Y vamos a ir Al centro de telemetría Bloquea componentes Para el desarrollo De las piezas De la caja de cambio Y permite a tus pilotos Mejorar su fluidez Y consistencia Durante las carreras No es solamente Porque es que La caja de cambio Es también una de las piezas Más usadas De todo el campeonato Entonces Es lógico que vayamos a poner Es lógico que vayamos a poner Y ya estamos intentando mejorar El coche desde cero, ¿no? Entonces vamos a coger Las mejores piezas Nos vamos a centrar Sobre todo En Fiabilidad 29 días Después de la carrera Vale No hay ningún problema Lo que yo quiero es Que en la primera carrera Ya tengamos Un coche que finalice, ¿vale? O que le podamos meter Bastante tralla A ver si En estos primeros Minutos, ¿vale? De En estas primeras En estas primeras carreras Conseguimos Unos Unos puestos buenos, ¿vale? Dentro de lo que cabe Que tenemos el peor coche De todos, ¿no? Pero por lo menos No vamos a tener Tantos fallos de fiabilidad Porque nos vamos a centrar Que en un coche Al menos Queremos que tenga Bastante fiabilidad, ¿vale? Y eso es Ese va a ser Nuestro objetivo A corto plazo A medio plazo Pues vamos a seguir Construyendo un coche mejor Y Haciéndolo Aumentando el rendimiento Y fiabilidad, por supuesto Y a largo plazo Pues bueno Tener un coche competitivo Para el año siguiente Por cierto Lo del tema de la finanza No Espera Me equivoco Me equivoco Me equivoco A ver Aquí Alto Medio Así que gastamos Un millón Y Es decir Un millón Y no un millón y pico Como estábamos gastando, ¿no? Vale Es que aún así Tendríamos problemas Para Para finalizarlo, ¿vale? Luego tenemos Luego tenemos Los patrocinadores Que en esta carrera Bueno, ojo Esto también es importante A ver Tenemos una serie De Monstruos, ¿vale? Que en tres carreras Se van a ir ¿Vale? Entonces Vale, ahora mismo No tenemos a nadie Con quien Contratar Entonces Sé que tenemos Un buen equipo Sé que tenemos Un buen equipo Menos este Que es que yo no sé Por qué Este Es que lo teníamos puesto Nada más que por el gato Vamos Fijo Igualmente Vamos a renovar Contratos ¿Vale? Vamos a renovar Todos los contratos Porque hasta cuándo Se están renovando Hasta dentro De doce carreras ¿Vale? Justo Para final de temporada Y así ya Me quito El El tener que estar pensando Y decir Oye, mira Cuánto falta para este Cuánto falta para el otro Este Cuánto le hemos dado Doce carreras Vale, perfecto Epsa Epsilón A ver Este También Este También Este También Este Quevedo También Bajamos Errador Renovar Casaña Renovado Ecafilia Califa Doce carreras Vale, perfecto Muy bien Ya lo tenemos todo Pues chicos Vamos a continuar Diseño del motor Justo antes De De la carrera Ocho Bueno Informar De los ojeadores Vale, perfecto Mar negro Los compuestos elegidos Es una pista Muy buena Para el desgasto De los neumáticos Y nuestro coche Es excelente En ese aspecto Así que deberíamos De tener Va, perfecto Nuestro centro De ojeadores A ver Farber ha inaugurado Un nuevo centro De ojeadores En su federación Ruth Vale No importa Eficacia de la combustible Ahora Podéis tener en cuenta El gasto de combustible Cuando os pongáis A diseñar el chasis De la temporada Que viene No es que seamos El peor equipo De la parrilla En ese aspecto Pero nos ayudaría A usar Un modo de motor Más agresivo Durante la carrera Sin tener que preocuparnos Por el nivel De combustible Sí Igualmente Anthony Vamos a tener Un motor Que a la fuerza Vamos a tener Que tener Un buen consumo De combustible Así que no me preocuparía Demasiado por eso Informe de ojeadores Gran expectación Se acerca La carrera Ciclista A ver Me he inscrito En una carrera Ciclista Espero que no sea Un problema Es el tour De Lancashire Me estoy poniendo Supercacha Así que me ayudará En las carreras Del equipo Vale Perfecto Mira Bien Bien Ponte así Cacha Y ya tenemos Un motor Ya tenemos Un motor Igualmente El motor Ahora mismo Es nuevo Puede llegar Al 158 Vale Ya sabíamos Que este Este motor No nos interesa Porque llega exactamente Igual Bueno 158 Ha subido Un pelín más Este es 150 El de base Vale Algo Algo ha mejorado Vale Igualmente Ya sabemos Este no es El que a nosotros Nos interesa Nosotros vamos A diseñar Ya el siguiente Motor Que va a ser Eficacia De Y Tracatran Este es El que a nosotros Nos interesa Porque vamos A llegar Al 100 Más 20 De los componentes Entonces Base Ingeniero Más 3 Es que el ingeniero También Importa mucho En los frenos En los frenos Este hombre Ah Pues Oye Pues ya Ya tenemos Es que Yo voy aprendiendo Cosas Según la marcha ¿Sabes? Entonces Claro Entonces A ver No es por nada Pero Tenemos que buscar Un ingeniero Tenemos que buscar Un ingeniero Que esto lo vamos a hacer Ya Es decir El centro de los jugadores Van a ser Dos para pilotos No Si Dos para pilotos Y uno para ingenieros ¿Vale? Y los ingenieros Bueno Creo que los ingenieros Que no hace falta Demasiado bichearlos Pero bueno Que tenga Motor y caja de cambio Claro Este igualmente Tiene una caja de cambio Bastante buena Que tiene un 9 ¿Vale? Entonces va bien Este está bien Vale Pero Si es verdad Si suma Si todo suma El ingeniero Le puede aportar Más 11 O más algo así Más 20 De los componentes No sé Eso de los componentes ¿Qué es? No lo sé Lo que es Ah Más 20 De los componentes De estos Vale 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 Si 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 Esto 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 De los componentes Vale Venga Fabricar Este motor Me interesa Que esté A pleno rendimiento Pero ya Vale Hemos dicho Que vamos a tener De los pilotos De los pilotos Que tenemos ya Bastante fichados ¿Vale? Pero bueno Vamos a ir fichando Unos cuantos más 19 Daniela Vale Daniela Y nos vamos a ir A los ingenieros Tenemos también Bastante aquí fichados ¿No? Pero bueno A ver Hay alguno Que no esté contratado Este Y tiene 5 y 4 Ya por lo menos Mejor De lo que nosotros Tengamos Mucho 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 Mejor Y este Dice Está ¿No? Está Y nosotros Estamos pagando A este hombre Estamos pagándole 31.000 Y tú ¿Cuánto Tienes dos estrellas? A ti te vamos a pagar Bastante más ¿Vale? 33 meses Prima por firmar Ya no me acuerdo De Bueno Bonus Quinto Quinto superior Es decir Vamos a ponerlo Quinto superior Quinto superior Estamos poniéndolo De 24.000 ¿Vale? 24.000 Venga Vamos a ponerle 30.000 Y la prima Por primar O por firmar Va a ser 240.000 Creo que si lo hacemos Ya tenemos aquí Una Una fichaje Que ya es bastante mejor Que el nuestro ¿Vale? Igualmente Vamos a bajarle Un poquito Vamos a intentar Una cosa Un poquito más Cachis ¿Dónde estaba? Que ahora no lo veo 24.000 24.000 Vale Venga Vamos a ver Si aceptas La paciencia es corta De esta mujer Cuando la persona Con la que están negociando Se siente Insultada Se empezará A acabar La paciencia Esto icono muestra Lo que aguantará Antes de poner fin Vale ¿Dónde lo vamos a jugar? Venga Venga Vamos a verlo Vamos a enviar Esa propuesta Porque creo que esta mujer Hombre Ya no está sumando Bastante más Entonces Me parece Me parece ideal Me parece ideal Un día Obviamente El coche ¿Qué hacemos? ¿Ese motor Merece la pena? No Yo creo que no va a merecer La pena Seguimos teniendo El peor coche de todos ¿Vale? ¿Cómo vamos? Con el tema Ay Esto no Las mejoras 63 63 63 Es que no tenemos otra cosa No tenemos otra cosa Vamos a tener que fiarnos Ah Por cierto A ver Lo del tema de los ojeadores Estos Están todos ojeados Creo que no va a haber problema Con este tipo No va a haber Problema Entonces nos vamos a seguir Centrando en Los pilotos Bien Pues vamos a empezar Con Mar negro A ver Decimos esto Algo nos quitamos Las piezas Esto es importante Inés Vas a tener El mejor coche ¿Vale? Entonces Santana Va a tener El mejor coche De aquí Mejor coche De aquí Esto da lo mismo 148 47 Vale Ya está Está bien colocado Y Faith Anthony Pues bueno Ya sabes Esta vez te ha tocado Ser el número 2 Continuamos Porque lo tenemos Bien puesto Y nos vamos a Rusia Primera carrera Qué nervios Tío Aparte Quiero Quiero Jugármela En cierta manera No No la vamos a jugar Con Faith Anthony Pero sí con Inés Y vamos a intentar Exprimir el coche Desde el principio Porque Bueno Hemos Hemos invertido Un tiempo Para No lo tenemos Al 100% Pero Esperemos que sea suficiente Como para terminar Oh Entrenamiento Sobremojado Bueno Entrenamiento Sobremojado Información De Santana Y Faith Anthony Muy bien A ver Los reglajes Vamos a ver Si cargamos Los reglajes Que tenemos Mar negro Trazado F Vale Mar negro Trazado A Trazado A Vale Pues tenemos Mar negro Trazado F Parece ser que aquí Siempre llueve Cargamos 91% Y vamos a variarlo Un poco Porque nos está pidiendo Este poquito Lo vamos a variar Neumáticos Los 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 No Vamos a poner Los de lluvia Ya directamente Y aquí también Vamos a cargar Los reglajes Del mar negro Tracatran Y te vamos a dejar A ti así Venga Siguiente Neumáticos También de lluvia Para adelante Paramos Salimos a pista Santana Sales tu primera Neumáticos Tracatran Tracatran Y salimos a pista Anthony También Vale Vale Uy 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 Mira como se resisten Cuantas vueltas son Ah vale Ahora ya si se van a meter En el pisto Y ya ha adelantado Ya ha adelantado A Inés Ya ha adelantado A Anthony Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Como vamos Vamos Últimos Bueno no somos Últimos Últimos Genial 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 Vale Vamos a ver Vamos a salir a pista Muy bien 95% No muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Podemos perfeccionar Un poquito más El asunto este A ver Estaba aquí Vamos a Vamos a Vamos a darle Vamos a darle ahora De lluvia si Venga Continuamos Anthony ha conseguido Más No más Puntuación de esta Sino más Información De la carrera Es curioso ¿No? Vamos a ponerlos así Anthony sale primero Vamos a fijarnos En Anthony Ya somos Últimos Cache de la madre Por 3 segundos Encima Bueno es que esto ya también Está ya cambiando Habría que haber puesto Los blandos No me he dado cuenta Bueno En la siguiente Ponemos ya los blandos Igualmente vamos a dar órdenes Ya de volver al box Vamos a correr Y vamos a cambiar Y vamos a cambiar Sí Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Pero no No me interesa Precisamente eso Este Este Esta mujer Esta mujer Esta mujer Esta mujer Se ha mantenido Se ha mantenido En 57 A pesar de los cambios Porque a lo mejor Hemos empeorado En la parte de abajo Entonces vamos a Modificar la parte de abajo A ver Vamos a hacerlo así ¿Vale? Tandas Dos Y Va a ser ahora El super blando Y Sí Y vamos a salir Uy Esta de aquí abajo No le ha gustado demasiado No hemos quedado Hemos mejorado En dos Pero en el de aquí Hemos ido Al lado contrario Es decir Le tenemos que quitar Y poner un poquito Más de aceleración Vale Creo que Así Va a ir mejor Dos vueltas No Ya vamos a ver Cuatro vueltas Si puede ¿Vale? Neumáticos blandos Chicos Eh Salir Nos vamos a ir Con Anthony Vamos a ver Último minuto Bueno Bueno Nos hemos colocado Segundos Y séptimos Eh 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Este ya es excelente Salimos a pista Nada Salimos a pista Tal cual Venga Bueno Esto lo vamos a guardar ¿No? Madre mía Madre mía Madre mía Salimos 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 Cuarto Y noveno Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien No 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 tengo queja No tengo queja No tengo queja No tengo ninguna queja Maldito el día que me hice fan de Dragon Raid Tan Tan pena Es como ver Cuatro Tener novela a la vez Vale Es más bonita Las telenovelas Bueno Vamos a ver Salimos muy atrás Salimos muy 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 atrás Los efectos Reglajes de carrera Y neumáticos ultra blandos Son los que vamos a tener que Se te gastan menos Confirmamos Y para Face Anthony Y Pues el tiempo del boxer Va a ser lo mejor Igualmente no tiene pinta de que vaya a llovar Por ahora Los reglajes están bastante bien Un 98 Vamos a guardarlos Inés Inés 98 Noventa y ocho Rusia Y ya está ¿No? Neumáticos Empezamos con los blandos Muchas vueltas Y este hombre Ha conseguido un 99 Noventa y nueve Rusia ¿Vale? Bien Continuamos también neumáticos blandos a tope de gasolina estrategia del piloto Inés Santana va a ir a intentar va a ir a intentar a llevarse todo lo que pueda vamos a ver tenemos una muy buena moral forma actual lo que mide que el piloto conduce bueno venga chicos estoy muy nervioso estoy muy nervioso sobre todo es por la condición del coche que tenemos un 80 65 65 71 80 65 66 vale vamos a ver si aguanta el coche vamos a estar muy atentos a eso décima primera posición intentando cazar ya el siguiente ay que no adelantan no adelantan tío no adelantan y luego no tienes tu narices de adelantar hombre ay no al final nada face anthony se va a la décimo a la vigésima ya la última ya de todas venga vamos vamos Inés vamos ahí está ahí está la tía muy bien muy bien muy bien muy bien luchado vamos condiciones condiciones vamos bien vamos vamos Inés vamos grande vamos ahí, porque así es, sin esa ahí está, defendiendo esa posición siguiente nos vamos a meter ya en box porque nos estamos comiendo los neumáticos y donde está esto de la ayuda que íbamos a tener con los ultra blandos los super blandos, ultra blandos ah, que son los morados pues de eso no hemos traído lo llenamos obviamente 10 segundos vamos vamos Inés vamos a utilizar ya un mapa más conservador si no no vamos a llegar si en la vuelta 5 ya te estás quejando métete en box si quieres métete en box y vamos a poner los medios estamos consumiendo antes las ruedas que uff este hombre este hombre no llega tendríamos que haberle puesto a Ana también a ver que nos acerquen lluvias tendríamos que haberle puesto también unos neumáticos más duros un compuesto más duro madre mía que rapidez ah no vale vale somos últimos y penúltimos ahora todo el mundo se va a meter en box pero claro es que están a un a muchísima distancia tío a muchísima distancia bueno hay mucha gente que ya se está metiendo en box con reparaciones así que eso también me va a dar más un respiro unas posiciones por lo menos venga va por favor por favor venga vamos por favor que tenemos que conseguir unas cuantas posiciones ah sí sí conseguimos unas pocas no tantas como yo quisiera quisiera haber salido por delante del decimosegundo hubiese sido lo suyo que el undercap me hubiese servido si hubiésemos apretado más el motor a lo mejor hubiésemos hecho pero no podríamos madre mía con el decimosegundo hay en box gente que está reparando el coche es lo bueno que por ahora hay mucha gente que tiene problemas mecánicos nosotros esperamos no ser uno de ellos aparte con la condición del motor es lo único que me preocupa bastante de hecho ¿hay alguien en box? sí ya te digo en la siguiente en la siguiente que esperamos vamos a intentar a ver si podemos meternos en la décima serían ocho vueltas cuántas vueltas espérate vamos a simular como si fuésemos a parar dicen que aguanta dicen que aguanta mira la verdad es que para la velocidad que la diferencia de velocidad podríamos haber puesto los blandos tenemos que tenemos que esperar una parada más tenemos que esperar una parada más aparte de que estas me están aguantando me tienen que aguantar un par de vueltas ¿vale? a ver si con un par de vueltas me garantizo llegar bien de gasolina y de todo ¿vale? entonces las tenemos que apurar igualmente le estamos bajando la temperatura por lo cual bien defendido pero te van a adelantar ¿no? pónselo difícil chócate estrellate vale ahora ya sí sí, sí, sí ahora ya sí ahora, ahora ya es el momento en el que ya sí vamos a parar ya te metemos esto ya te metemos ya te metemos el depósito lleno hasta arriba el motor esperemos que te aguante y 10 segundos venga, vamos y Anthony va muy bien en todos los aspectos ya ya sé que vamos a quedar en bastantes posiciones a Anthony también lo vamos a meter lo vamos a meter otra vez con los neumáticos blandos le llenamos el depósito hasta arriba el motor está diciendo bye bye pero no no nos la podemos jugar tienes que aguantarla Anthony tienes que aguantarlo como sea boxer con gente con gente con problemas vamos a ver si ganamos unas cuantas posiciones que no creo bien bien Anthony tiene problemas también ya se le aparece en el mostrador ya le aparecen los problemas no estará a punto de llover no, no ignoramos no me he dado cuenta de lo que me han dicho tío pero supongo que sería un fallo del motor igualmente no podemos hacer nada vale vamos a ir hasta el final con todo lo que tengamos vale ya lo sé ya lo sé ya lo sé pero no podemos hacer nada vale no podemos hacer nada no tenemos que jugar es que si no no terminamos bueno es decir que es que si no terminamos queda lo mismo vale abandono vale ya no somos los últimos ya no vamos a ser los últimos ignoramos ignoramos no podemos hacer nada a ver si aguanta es que tiene que aguantar motor ya lo sé ya lo sé ya lo sé es que no podemos hacer otra cosa lo siento si termináramos la carrera así es que son cuatro vueltas tío lo que falta todavía que todavía faltan cuatro vueltas ya lo sé ya lo sé ya lo sé ya lo sé 7% ese motor no va a aguantar faltan tres vueltas 7% 16% 7% parece que está ahí ha trancado anthony abandona al final al final al final han terminado ha terminado anthony que rabia que rabia tío al final lo ha dejado tirado que claro yo creo que pegan salto muy grandes box 19 segundazos tío no podemos jugárnosla tenemos que meternos ya está vamos a perder un montón de posiciones pero que le vamos a hacer si es que no podemos hacer otra cosa lo bueno es que solamente vamos a reparar el motor entonces vamos a perder menos tiempo entre comillas entre comillas hablando vamos vamos ya sal vamos decimoquinto un par de vueltas ¿no? cuando son neumáticos tiene que está ahí estamos ahí estamos pegados estamos pegados el decimo sexto me da mucho miedo tío pero a este no a este no lo deja adelantar es que este viene como un rayo tío la almeida vale 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 decimoquinto 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 bueno vale 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 bueno 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 decimoquinto decimoctavo vale para ser la primera carrera dentro de lo que cabe no hemos sido tampoco últimos no lo hemos jugado con Anthony podríamos haber terminado un pelín mejor y sobre todo bueno pues bueno solamente hemos entrado una vez yo creo que ya en la siguiente carrera vamos a tener unos resultados mejores no para Anthony por supuesto pero si para mi para Santana bueno para mi para el equipo en si pero que si que me tengo que centrar mucho en uno y ya ya me entendéis yo no por nada pero es que me tengo que centrar en uno porque yo se que los dos en la mierda de coche que tenemos no podemos hacer nada vale bien bueno ya está hemos hecho lo que hemos podido hemos hecho lo que hemos podido vamos a continuar no tenemos nada que nos penalice y punto empezamos con 0 puntos porque ya solamente dan puntos a los 8 primeros vale bien somos últimos pero bueno somos últimos y somos y somos antepin últimos mola mogollón vale muy bien muy bien muy bien eso me gusta que lástima que el motor porque si no hubiésemos terminado mucho más adelante me da mucho coraje porque íbamos muy bien íbamos muy bien íbamos muy bien un millón fuera esto fuera esto fuera es lo malo de que se aprobara lo de los 8 bueno pero ya está pero también es bueno que si algún día conseguimos nosotros ser octavos pues por lo menos ganamos unos puntos y nos permiten estar por encima de por encima del objetivo chicos lo vamos a dejar por aquí y el próximo día más y mejor hasta luego lo vamos a dejar lo vamos a dejar lo vamos a dejar